Bueno, Pirincho y Luna, recibiendo en el día de hoy entrega de materiales para los gimnasios de ustedes, que les sirve mucho para que los chicos puedan entrenar. Sí, a nosotros sirve muy mucho, es una ayuda fantástica, una ayuda personal, porque a los chicos no hacen falta, y lo están faltando las cosas, siempre faltan, nunca se deja de terminar con los chicos, porque los chicos cuando ven cosas nuevas van más ligeros, van todos los días. Y motivan más, ¿no? Sí, y si le dicen que le da el gobierno con más razón. ¿Cómo van los gimnasios cada uno? Digo, el tuyo, Luna, ¿cuántos chicos tenés? Bueno, gracias a Dios, todos van caminando bien, chicos en este momento deben tener 22 o 23 chicos. Bueno, yo le agradezco mucho por lo que han colaborado con el gimnasio, y espero que nunca se olviden de tratar de ayudar a los chicos que nosotros estamos tratando de sacar de la calle. ¿Y a cuánto te sirve a vos la entrega de materiales que está entregando el cordón? Ni te imaginas todo lo que me sirve a mí todo este material, porque no teníamos nada, no teníamos nada y te cuento una anécdota que me pasó la semana pasada, si es posible. La semana pasada se arrimó una gente al gimnasio, me preguntó qué nos hacía falta. Y bueno, le comenté que le enseñó los guantes, guantines que nosotros teníamos todo deteriorado, y me dijeron que me iban a dar el material que a mí me hacía falta, y yo le dije que no. Que yo antes de recibir ese material, necesitaba una silla de ruedas para uno de los alumnos que va al gimnasio a entrenar. Desgraciadamente él tuvo un accidente, bueno, necesitaba urgente una silla de ruedas. Y gracias a Dios al otro día estuvimos la silla de ruedas, cumplieron. Y estoy muy orgulloso y muy contento con la gente que me ayudó a conseguir la silla de ruedas. Bueno, Pinincho, ¿cuántos chicos estás entrenando? Nosotros tenemos poquitos, tenemos 6 y 7 nada más. Porque hace poquito que abrimos gimnasios, ¿no es cierto? Recién estamos iniciándolo. Sí, son pocos los chicos que tenemos, son chicos nuevos, ¿viste? Pero, van chicos que los inscribo, los mando llamar a los padres, porque yo no inscribo los chicos si no vienen los padres, que me den la autorización, para no tener ninguna clase por problema. Lo importante, Diego, para todos los gimnasios es tratar de sacar a los chicos de la calle y enseñarles lo que uno sabe, ¿no? No, no, lo principal es eso, enseñarles, educarlos un poco, porque hay algunos chicos que no saben, viste y tratan. Pero, nosotros no sabemos mucho, pero les vamos a enseñar algo. Y tenemos la suerte que van chicos. De esos chicos que andan en la calle, van. Si Dios quiere, todo va, anda bien.